El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, por eso sumándome al esfuerzo mundial contra esta enfermedad, en este video responderé preguntas que se relacionan con este padecimiento. ¿Se hereda? ¿Un susto te provoca la enfermedad o que la origina? ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes y efectivas para evitarla o controlarla? ¿Podemos salvar vidas con educación en este tema? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Si eres una persona joven y delgada, ¿podrías contraer diabetes? Pues sí, ninguna de esas cosas es garantía de salud. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de diabetes y por qué se enferma la gente? Diabetes tipo 1 es más frecuente en niños y adolescentes. Obliga a los pacientes a inyectarse insulina todos los días porque su cuerpo ya no la produce. Al parecer, lo que sucede es que el sistema inmunológico de estas personas ha atacado y destruido las células en el páncreas responsables de hacerle insulina en primer lugar. Por cierto que algo muy interesante que leí al respecto es que es posible que uno de los responsables de inducir que esto ocurra es un enterovirus… y ya se está trabajando en desarrollar una… contra estos virus. Diabetes tipo 2 La gente se vuelve resistente a la insulina y ya no puede manejar adecuadamente sus niveles de azúcar en sangre. Este tipo de diabetes está en tus manos evitarla. ¿Cómo? Con una dieta adecuada y actividad física suficiente. En nuestra dieta el asunto es que nuestros alimentos no provoquen picos de insulina muy demandantes, porque estos son los que con el paso de tiempo derivan en esta enfermedad. Consumimos muchos tipos de carbohidratos en la comida y de hecho son esenciales para nuestra vida. El problema es que hay carbohidratos que específicamente llamamos azúcares que son moléculas pequeñas que de manera muy rápida elevan la glucosa en sangre y requieren la liberación de insulina para que se lleven a cabo los procesos bioquímicos que nos permiten acumular y extraer energía de estas moléculas. Como ya te comenté en otros videos, si quieres darte una idea, entre más procesado el alimento como pan, dulces o galletas, más rápido el azúcar que contiene va a provocar un pico de glucosa en tu sangre, mientras menos procesado el alimento, como una manzana cruda, más tiempo tarda el proceso digestivo y es menor el pico de glucosa. Esto no significa que la manzana no contenga moléculas que también llamamos azúcares, es que cuando la comes, también comes un montón de fibra y esto alenta el proceso de liberación del azúcar. Por eso, en pocas palabras, es mucho mejor comer una manzana que un dulce. Para que sea más clara la idea, imagina que tu cuerpo es como la caldera de un tren de vapor. Cuando consumes alimentos variados es como si el trenecito fuera de subida un poco, recto, de bajada un poco, pero cuando consumes alimentos procesados, el azúcar llega rápidamente a tu torrente sanguíneo y demanda mucho esfuerzo del páncreas. Esto es como cuando el trenecito sube por una colina muy empinada… le cuesta. Tiene que meter más combustible a la caldera… se agota. Cuando nuestro cuerpo se somete a muchos esfuerzos de este tipo, también se agota. Si se le acaba el combustible al trenecito, se detendrá y quedará a merced de las pendientes del camino. Si excedemos la capacidad de nuestro cuerpo para procesar el azúcar, también quedamos a merced de los picos de exceso o ausencia de azúcar sin que podamos mantener los niveles adecuados que requerimos para vivir y eso poco a poco va dañando más y más órganos del cuerpo. También existe la diabetes gestacional. Se identifica en las revisiones prenatales en mujeres embarazadas que muestran un nivel de glucosa superior al de una persona sana, pero no tan alto como el de personas con diabetes tipo 2. Finalmente encontramos el grupo que se llama Tolerancia Alterada a la Glucosa o Glucemia en Ayudas Alterada. Esto significa que la persona está a un pasito de caer en diabetes tipo 2, pero todavía se puede corregir si mejora sus hábitos alimenticios y de vida. En breve, ¿cuáles son las 10 recomendaciones más útiles para la alimentación que nos permiten evitar la diabetes? 1. Elige agua, café o té en lugar de jugo de frutas, refresco u otras bebidas endulzadas. Si te preguntas por qué se sugiere evitar el jugo de frutas, te recomiendo ver este otro video en donde lo expliqué. 2. Comer al menos 3 porciones de vegetales al día incluyendo vegetales de hojas verdes, que son los que nos vienen a la mente cuando pensamos en ensaladas verdes. 3. Comer hasta 3 porciones de fruta fresca cada día. 4. Elige nueces, fruta fresca o yogurt natural como snack. 5. Limita tu consumo de alcohol a máximo dos bebidas estándar en un día. 6. Elige cortes magros de carnes blancas, aves o mariscos en lugar de carnes rojas o procesadas. Aunque si ya te vas a poner a cambiar la carne que consumes, podrías… no consumir y ya… De este otro tema hablo en este video. 7. Elige crema de cacahuate en lugar de mermelada o chocolate para untar. 8. Elige las versiones con fibra entera de pan, arroz o pasta si piensas consumir este tipo de alimento. Pero ojo… que realmente sea fibra entera porque hay cierto pan integral muy famoso y comercial que no es mucho más saludable que la versión de harina no integral. 9. Elige grasas insaturadas como el aceite de oliva, aceite de canola, de maíz o de girasol en lugar de grasas saturadas como la mantequilla, la grasa animal, el aceite de coco o de palma. 10. Evita los refrescos dietéticos. Este etiquetado significa que tiene hasta 40% menos calorías respecto a la versión no dietética. Esto se logra agregando edulcorantes más intensos. Algunos de estos edulcorantes de todos modos activan la producción de insulina provocando picos de insulina, inclusive peores que las del refresco no dietético. Y espero que no se te haya olvidado que en mi punto uno ya te dije que evites los refrescos. O sea, en conclusión, ni jugos ni refrescos, ninguna bebida de este tipo aunque diga dietética. De manera breve, ¿cuáles son las recomendaciones más útiles en términos de estilo de vida para evitar la diabetes? 1. Hacer 30 minutos de ejercicio de moderada intensidad, la mayor cantidad de días que puedas a la semana. Moderada intensidad, que te haga sudar y cambie tu respiración aunque el clima esté fresco. Si no te encanta esto, hay opciones menos intensas de las que te platiqué en este otro video. Por ejemplo, puedes caminar 15 mil pasos al día y evitar lapsos sedentarios muy largos. 2. Evita el tabaco. 3. Consume una dieta acorde a tus necesidades. Aclaro, dieta no es la forma de comer atípica que alguien adopta porque quiere bajar de peso. Dieta es como nos acostumbramos a comer a largo plazo. Y cuando digo acorde a tus necesidades, me refiero a que alguien que entrena para crecer músculo comerá diferente a una persona en fase de control de peso. Ve con un especialista en nutrición para que te ayude a diseñar una dieta acorde a lo que te gusta, te sirve y necesitas. ¿Cómo sabemos que estas recomendaciones son útiles? Los estudios científicos más reconocidos en el tema han hecho seguimiento por años a personas en China, Finlandia, Estados Unidos e India. El estudio Da King mostró que en personas con una edad promedio de 45 años ya con tolerancia alterada a la glucosa solo cambiar la dieta podía reducir en 31% el riesgo de desarrollar la enfermedad, mientras que si eran personas físicamente más activas, podían reducir en 46% el riesgo. El estudio finlandés trabajó con personas con sobrepeso y tolerancia alterada a la glucosa, encontrando que tras el cambio de estilo de vida y alimentación, la incidencia de diabetes tipo 2 se redujo a la mitad. El estudio realizado en Estados Unidos comparó un placebo, un medicamento llamado metformin y el cambio de estilo de vida. La conclusión fue que la herramienta más efectiva para personas con tolerancia alterada a la glucosa era el cambio de estilo de vida. Por qué es importante evitar la diabetes? Esta enfermedad va afectando distintas partes del cuerpo con el paso del tiempo, se van dañando nervios y conductos sanguíneos. La presión arterial alta, el colesterol alto y la glucosa alta contribuyen al riesgo de complicaciones cardiovasculares que llegan a ser fatales, como fallas cardíacas o derrames. Al dañar los conductos sanguíneos en los riñones, esto puede derivar en falla renal. Se van afectando las extremidades, por lo cual una de las complicaciones de la enfermedad es que llega a ser necesario hacer amputaciones. Al dañar el sistema nervioso puede derivar en lo que llaman neuropatías periféricas, estos son dolores, hormigueos o falta de sensación en distintas partes del cuerpo. Afecta la vista, pudiendo llegar a provocar ceguera. La gente con esta enfermedad aumenta el riesgo de inflamación en las encías que deriva en la pérdida de dientes. En mujeres embarazadas puede provocar que el feto tenga peso excesivo y en el momento del parto haya complicaciones o una caída de glucosa en el bebé al nacer. También aumenta la probabilidad de que el menor sufra diabetes. ¿La diabetes se hereda? No. No estás condenado a padecer la enfermedad si adoptas un estilo de vida saludable. Si sucede que en una familia hay varios casos de diabetes tipo 2, lo más probable es que el problema sea que comparten hábitos de vida y alimenticios. ¿Te puede dar diabetes por un susto? No. Hay personas que presentan niveles de glucosa en sangre por encima de los 200mg por decilitro en situaciones de estrés. Pero el problema ahí es que ya tenían diabetes pero no se habían dado cuenta. Cuando te estresas liberas adrenalina y cortisol. Estos sí reducen la producción de insulina y en consecuencia esto puede aumentar tu nivel de glucosa. Pero cuando estamos sanos este efecto es temporal. ¿Cuáles son los niveles adecuados de azúcar o glucosa en sangre? Para individuos sanos de 70 a 100mg por decilitro en ayuno o 70 a 140 después de 2 horas de comer. Los valores aceptables de glucosa en sangre para personas con diabetes son de 70 a 130mg por decilitro en ayuno o de 70 a 180 después de 2 horas de comer. Lo importante para quienes ya padecen esta enfermedad es que tengan una dieta adecuada, actividad física y un monitoreo constante acompañado con la medicación correcta que les permita mantener en niveles razonables de glucosa. Esto les permitirá mantener una buena calidad de vida por muchísimo más tiempo. ¿Por qué nos preocupa la diabetes? ¿Cuánta gente sufre este padecimiento? En 1980 se estimaba que el 4.7 de la población mundial sufría esta enfermedad. Este porcentaje aumentó a 8.5 en el 2014, llegando a la cifra de 422 millones de personas. En 2019 se estima que uno de cada 11 adultos de entre 20 y 79 años padecía diabetes. Esto significa 463 millones de personas en el mundo, de las cuales la mitad aún no saben que la padecen. Lo importante hoy es revertir esta tendencia ascendente. Una de cada 5 personas con diabetes tiene más de 65 años, eso es 135 millones de personas. Alrededor de 1.1 millones de niños y adolescentes de menos de 20 años de edad padecen diabetes tipo 1. 72% de las personas con diabetes se encuentran en edad laboral, o sea que tienen menos de 65 años. Esto es 352 millones de personas. Dos de cada tres personas con diabetes viven en un espacio urbano. Uno de cada seis embarazos es afectado por hiperglicemia, 84% tienen diabetes gestacional y 9 de cada 10 de estos casos ocurren en países de nivel económico bajo o medio, donde el acceso al cuidado necesario para estos casos es limitado. La diabetes nos cuesta el 10% del gasto global orientado a salud. Y estos son los países con más personas diagnosticadas con diabetes en el mundo. Este es un problema de salud masivo que requiere que individuos, padres, profesores, médicos, gobiernos… todos… nos involucremos para aprender a mejorar nuestros hábitos de vida. Hay mil tragedias en el mundo que no podemos detener con nuestros esfuerzos individuales, pero lo que comes y cuánto te ejercitas sí depende de ti. Este día mundial de la diabetes, ponte como propósito buscar opciones alimenticias sanas que también te gustan. Empieza a buscar rutinas de ejercicio que puedas hacer en casa. La constancia forma hábitos. Los hábitos se pueden inculcar también a tu familia. Comparte este video con familiares, amigos y conocidos. Juntos podemos evitar esta enfermedad. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido variado y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.